buenas tardes chicos en este vídeo os voy a enseñar mi estrategia para encontrar los mejores hashtags que utilizar vale aquí tengo abierto la cuenta de uno de mis clientes a 2 hosting que es una empresa de alojamiento hosting web en eeuu y quiero que tengas en cuenta que este tópico por decir web hosting alojamiento web no es un tópico que es necesariamente popular en instagram vale no sé si me explico no es algo como por decir fitness o o fashion o algo que tenga mucho o sea hay ciertos tópicos que funcionan muy muy bien en instagram y alojamiento web no es uno de ellos pero quiero quiero enseñar cómo lo haría con esta cuenta y también quiero que veáis cuánto cuánto va a crecer esta cuenta así que estáis atentos mira ahora tengo 218 seguidores vale empezamos con la estrategia de cómo utilizar los mejores hashtags vale entonces yo yo pienso quién quién estaría interesado en web en alojamiento web pues diseñadores gráficos empresas de marketing programadores programadores entonces sé que si pongo aquí vamos a empezar con diseñadores web y esto lo estoy haciendo en inglés porque mi clientes están eeuu claro vale mira para web designer tenemos 922.000 post que no está no está mal pero queremos buscar mira web design 3.5 millones entonces yo diría que que web design es como el hashtag más grande de este tópico vale entonces me apunto aquí en un papel hashtag web design y luego veis todas estas hashtags que están aquí arriba vale eso es lo que vamos a usar ahora web designer este tiene 922 no son muchos web design 600 no a ver qué más vale 500 web design ves ya vamos bajando ya ya estamos bajando entonces a lo mejor este hashtag lo apuntaría a ver qué más a ver qué más encontramos web design mira este web design 31 31 mil que más no usted tiene mucho entonces básicamente lo que vamos haciendo es les damos a ver qué más les damos a todas estas sugerencias web design esa ya la tenemos web development mira esta es una buena queremos hashtags que tengan menos de 100.000 idealmente menos de 50.000 porque mira veis chicos esto es justo lo que os quería enseñar aquí tenemos un hashtag súper bueno 90.000 post y mira estamos en los top post mira cuantos mira cuantos me gustas cuantos likes tiene esta foto 8 8 solo 22 8 28 que significa esto que si tenemos 50 posts perdona 50 likes o me gustas vamos a salir en los top post ¿vale? es mucho más fácil aparecer para para hashtags así largos por decir que no algo como web design que tiene 3.5 millones a ver cuánto tiene este ¿ves? 1700 2800 1500 mira esto no está tan mal 650 ¿veis? ¿veis? lo que os estoy intentando explicar chicos mira esto no tiene demasiados 300 400 pero que vas a necesitar mínimo 500 me gusta 1600 mínimo más de 500 me gusta para aparecer aquí y en el otro solo necesitas 50 ¿ves? entonces dices si a lo mejor estos no tienen tantas búsquedas pero Instagram nos deja utilizar 30 hashtags ¿no? entonces podemos si tenemos 10 de estos eh hashtags más largos y aparecemos en 5 o 6 de esos en los top post os aseguro que os va a entrar más tráfico más seguidores que si utilizas un hashtag a lo mejor más grande y pues nada eh voy a estar como os he comentado voy a estar usando esta cuenta de Ados Hosting que es un cliente mío en Estados Unidos y lo quiero hacer específicamente con esto con esta cuenta porque esta es súper difícil de crecer en Instagram no es como por decir lo que os decía antes eh fitness eh viajes eh fashion son cosas así que funcionan súper súper bien vale entonces si si podemos hacer crecer esta cuenta con las estrategias que os estoy enseñando entonces ya sabéis que funciona de verdad y lo podéis hacer con con vuestra cuenta también eh así que nada chicos eh eh si os habéis parecido guay este vídeo te ha ayudado me ayudaría mucho si te tus si te suscribes a mi canal y nada hasta la próxima acordaros que voy a subir contenido dos o tres vídeos semanales con estrategias como estas para ayudarte a convertirte en influencer y cómo crecer tu cuenta de Instagram hasta la próxima chicos ¡Adiós!